Estamos sumamente contentos, hemos tenido una participación masiva, las actividades se han desarrollado con total normalidad, hemos obtenido unos promedios, tanto de teórico como de práctico, y ha sido muy importante también el tema del simposio, que hemos visto que han presentado trabajos realmente superadores a los que vienen presentando años anteriores. ¿Cómo han notado el nivel académico de las distintas instituciones y colegios que han participado en esta edición? Bueno, los niveles son más o menos los esperados, que los que manejamos siempre. Recuerden que la temática que se maneja en la Olimpíada es sumamente amplia, y por ahí supera lo que se da en el secundario, pero los chicos han respondido muy bien. Se vienen preparando ya en muchas instancias, colegial, intercolegial y después en nacional.